Bueno, esto es algo relativamente rápido, pero es algo muy interesante y muy contento de tener el espacio de poder presentar el ganador del reto IPV6 para la ACNIC 34. Primero, quiero ser muy breve y comentar sobre qué es el reto. El reto como tal lo describimos como, bueno, y es una iniciativa creada por la misma comunidad técnica de la región. Esto nació de lo que se conoce como la lista de correo LACTF, que era el task force para el despliegue, para incentivar el desarrollo IPV6 en la región. Nosotros, como la comunidad de innovación y desarrollo de la ACNIC, nos unimos a esta iniciativa y por ello ahora tenemos el reto IPV6. Hoy en día nos encontramos en el octavo reto, que es el que vamos a anunciar el ganador en este momento. Nuestro trabajo en este momento consiste en distinguir aquellos impulsos que hubo sobre el despliegue de IPV6 en el tiempo que duraba el reto. ¿Qué es importante esas palabras? ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar en líneas generales, nos va a leer toda la lámina, cualquier institución que se encuentre en el área de cobertura de la ACNIC, en cualquier país de nuestra región donde nosotros prestamos servicios. generalmente son ISP, redes universitarias, gobiernos, pero puede ser cualquier institución, puede ser quizás un centro comercial que quiso desplegar IPV6, puede ser un parque que quiso desplegar IPV6, cualquier institución dentro de nuestra área. No necesariamente debe ser miembro de la ACNIC, no es obligado eso. ¿Cómo se puede participar? Es muy sencillo, nosotros abrimos un link para el registro unas semanas antes del reto y las personas básicamente deben llenar los formularios correspondientes. Y durante el periodo, nosotros como comité solicitamos mínimo dos entregas. ¿Dos entregas de qué? Dos entregas de trabajos. Ok, básicamente es para tener algún nivel de comparativa entre la primera entrega, cuando comienza el despliegue, y una segunda para ver cuántos fueron los avances que hubo durante el periodo del reto. Ok, dos entregas, dos documentos. Los integrantes del comité, bastante conocidos por muchos de ustedes, el señor Azal Fernández de México, Jorge Villa de Cuba, Carmen Dennis de México, que se integró con nosotros este año, Nicolás Antonielo de Uruguay, y mi persona Alejandro Acosta. De verdad que quiero realizar un fuerte aplauso, darle un fuerte agradecimiento a todo el comité, sin ellos esto no sería posible. Le dedican mucho tiempo al reto IPV6, esto corresponde a definir los tiempos, a revisar los trabajos, a tener llamadas en conjunto. Creamos, por lo menos Azal Fernández siempre colabora mucho en crear láminas para la votación de los trabajos, colocar todos los documentos en repositorios. Y bueno, cada uno de ellos, Jorge Villa, bueno, unos comentarios excelentes, Carmen también, Nicolás también, son personas que apoyan muy fuertemente en poder llevar a cabo el reto IPV6. Y bueno, realmente una lámina no me da espacio para el enorme agradecimiento que se merecen. Si quieren más información sobre el reto como tal, aquí estoy dejando dos links. Esta presentación brevemente va a ser subida a la agenda del evento. Y bueno, ya sin mucho más preámbulo, vamos a indicar los ganadores del evento, del reto IPV6. Vamos a comenzar con el segundo lugar. El segundo lugar corresponde a una empresa llamada KIO de México, quienes hicieron un despliegue. Bueno, nosotros nos guardamos alguna confidencialidad sobre los trabajos y tenemos un compromiso con ellos en no realizar mayor despliegue, mayor información de lo que ellos hayan realizado, mayor compartir información privada. Pero bueno, ellos realizaron un trabajo muy interesante sobre despliegue IPV6 en data centers, algo que bueno, siempre hemos querido acercarnos a la gente de data centers, que aumente el despliegue IPV6 para con ello apoyar el contenido de IPV6 en nuestra región. Y el ganador, el primer lugar, se lo llevó la gente de SatLink, también de Oaxaca, México. Bueno, el otro es de México, este es de Oaxaca, México, que básicamente es el despliegue IPV6 para una plataforma JIPON, ¿ok? El ISP, una vez más, es SatLink de México. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos a entregarle tres minutos al primer lugar para que diga unas palabras. Pero antes de ello, quiero invitarlos a todos a participar en el próximo reto IPV6, que va a ser para la CNIC 35. Por favor, estén muy atentos, nosotros lo promovemos por redes sociales, por listas de correo electrónico, así que por favor, muy atentos cuando hagamos el llamado a participar en el próximo reto IPV6. Entonces, unas palabras más, se las dejo a José Gregorio Cotúa, que fue el consultor apoyando el despliegue de SatLink México. Adelante, José. Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, contento de haber podido contribuir a que SatLink, la empresa de México, en conjunto con el trabajo que hicimos, hayan podido ganar este evento. Así que, bueno, voy a pasar unas láminas acá. ¿Estás viendo mis láminas? ¿Estás viendo mi pantalla, Alejandro, si me validas? Se ve perfecto, se ve muy bien. Bueno, la verdad que, bueno, estamos muy contentos todos, así que, bueno, voy a comenzar. En primer lugar, dar un agradecimiento, primero a Dios por darnos la decencia a la gente de LACNI, especialmente a personas como Alejandro Acosta, a la señora Carmen Dennis, que me recuerdo que tuvimos una reunión donde nos aclaró muchas cosas de cómo debíamos hacer en la participación, el ingeniero Asael Fernández, y de verdad, a todo el equipo de la LACNI que hace realmente un gran trabajo en motivar para que personas como nosotros y los ISP profundicemos en IP versión 6, especialmente también a la empresa SatLink, que fue la empresa a la cual le hicimos el despliegue, a su CEO y presidente, el ingeniero Rafael Núñez, de verdad, a ellos por confiar en nuestro trabajo y darnos todo el apoyo que necesitamos para hacer este despliegue dentro de su plataforma y también a todo su equipo técnico. De nuestra parte también al equipo de Simeón, que es la empresa que presido, al ingeniero Jesús Gracia, que es el gerente del proyecto, la licenciada Alejandra Caraballo, también coordinadora del proyecto en toda la parte de la documentación y en las actividades para ejecutar este proyecto. A todos ellos, de verdad, un especial agradecimiento. Bueno, básicamente lo que hicimos fue desplegar desde cero toda una plataforma de IP versión 6 sobre la red del operador SatLink en México, hicimos varias cosas, hicimos un data center virtualizado con una serie de servidores de valor agregado y de producción, hicimos el enrutamiento de borde. Lo más importante fue que desplegamos IP versión 6 hacia la red de los usuarios, especialmente el despliegue importante de una red DIPON y de una red WIFI con soporte IP versión 6 nativo, es decir, los clientes ahora tienen IP versión 6 en estos momentos, y bueno, el proyecto va a comenzar a crecer en cuanto a la cantidad del despliegue, desplegamos algunos hotspots y se están desplegando y se van a seguir desplegando con soporte en IP versión 6. Realmente fueron muchas cosas que hicimos. Tuvimos muchas satisfacciones, logramos muchas cosas con el apoyo de SatLink. Podemos decir, por ejemplo, que SatLink es una empresa que está ubicada en Tuxtepec, en el estado de Oaxaca, y empezamos a atender con IP versión 6, bien sea con JIPON y con WIFI, a muchas comunidades y zonas rurales alrededor de esta ciudad. O sea, realmente eso fue muy satisfactorio porque, bueno, de una manera pues casi transparente, con algunos detalles, la gente, los usuarios comenzaron de un momento a otro a experimentar tráfico hacia Internet con IP versión 6. Nos dimos cuenta de que muchos grandes portales y redes sociales ya están en IP versión 6, y para los clientes fue transparente. Empezaron a descargar películas, a ver Netflix, a ver YouTube, a WhatsAppear, como se dice comúnmente, con IP versión 6. Y lo más importante fue que en un laxo realmente corto, porque en junio de este año, SatLink, pues, a pesar de que tenía planes de desplegar IP versión 6 y estaba en cero, había toda una planificación, pero no se había comenzado el trabajo de diseño y de despliegue. Fue cuando nos contactaron y empezamos a hacer este proyecto. Y realmente hoy, a octubre, o sea, apenas tres meses, y dentro del marco del proyecto de reto, ya podemos decir que esta empresa tiene desplegado IP versión 6 con tráficos importantes. Se están haciendo, por ejemplo, SPI test hacia SPI versión 6 a alta velocidad, descargas a alta velocidad. Eso de verdad, muy gratificante. Algunos obstáculos que nos... Sobre todo de la parte técnica, algunos desafíos que tuvimos que ver, ver cómo teníamos que solucionarlo, era lo relativo al control de ancho de banda, cómo se le daba de alta y de baja a los usuarios en cuanto a las conexiones que ahora son de IP versión 4 y IP versión 6 simultáneamente. Tuvimos algunos detalles con los hotspots, que tuvimos que solucionarlos también, sobre todo con el soporte de los hotspots en IP versión 6. El tiempo fue un detalle con el cual tuvimos que lidiar, sobre todo en estos temas de pandemia, porque como dijo Alejandro, el reto fue poco tiempo, pero bueno, lo sacamos adelante, también con el tema de adquirir los equipos en poco tiempo, los despachos de los equipos con la pandemia, fue más o menos complicado, pero bueno, ahí empezamos a caminar. José, ¿y detalles como...? ¿Ya con esto termino? Sí, con esto termino. Y bueno, por último, enviarles un mensaje, también agradecer a todas las personas que compitieron con nosotros en este evento, porque nos permitieron sacar lo mejor de nosotros y sacarlo adelante. A ellos también reconozco que hicieron un gran trabajo, a todas las empresas que participaron, nosotros simplemente somos uno más. Quiero enviarles un mensaje que este reto es una gran oportunidad para que participen y permitan que operadores y ISP de la región puedan avanzar en sus despliegues y hacer una verdadera transición, porque el proyecto te impulsa, te motiva, te marca el tiempo y además te da oportunidades de hacer consultas, de realmente profundizar en tu conocimiento sobre IP versión 6, tanto en lo teórico como en lo práctico. Mi mensaje es que participen. Nuevamente, muchas gracias, Alejandro, a ti, a la LACNI, a todo el equipo. Quiero dedicar este pequeño logro a México, a Chile, porque nos permite estar aquí trabajando, a mi país, porque todo este conocimiento que tenemos, pues yo soy venezolano y me lo dio Venezuela. Y de verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias a LACNI. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.